Me apoyan, sí, comienza en re mayor, así. Con el santo sur y logro, y mis sueños en mi mente, de la vida no me asombro, sin luchar en lo corriente, yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor, y seguiré buscando felicidad, porque en alguna Argentina encontraré con el santo sur y logro. Eso, hilo. Yo quiero ser un triunfador, de mi patria de Ecuador, yo quiero ser un triunfador, de la vida y del amor. Muchas gracias, para todos ustedes, el triunfador, por su tema. ¿Todos lo están pasando? ¡Bien! ¿Seguimos? ¡Sí! ¿Paramos? ¡No!